Hola, buenas noches, por empezar, me presento, mi nombre es Emiliano Zapata, en el programa de hoy tenemos varios contenidos, tenemos el caso de Robatuca, tenemos el caso del hombre de la bolsa, y tenemos el caso de una persona que no sirve para nada, que lo que hacen molestar y fumar al lado del otro, que es el personaje este, no se de donde salió, a la producción, no se, vos que opinas, no, no, claro no me conviene nada, que sea, ¿entendés?, y bueno, entonces hoy vamos a hablar, hoy tenemos la posibilidad de tener aquí en este programa, humilde como todos los ritmos, pero que lo hacemos con ganas, va a estar el hombre mas poderoso del país, con ustedes tengo el placer, ¿no?, de presentar al hombre de la bolsa, ¿qué opinas vos? ¿sobre todo esto? No, no, mejor no, nos vamos a un corte y en la pausa con nosotros, vamos a dejar que lo pienso, en la calle. ¿No estamos en el quarto?